Hoy estamos siendo ejemplares a nivel nacional con las cifras que tenemos. Tenemos 31 personas activas de las 151 que han salido positivas. Vamos con esa curva muy plana. Yo le quiero agradecer a los quindianos el comportamiento que han tenido, pero tenemos que redoblar esfuerzos. Todo esto que pasó con el día sin IVA y todas estas situaciones que se han movido nos han hecho redoblar esfuerzos. Estamos haciendo unos cercos epidemiológicos muy estrictos, pero si la ciudadanía nos colabora, se nos puede salir de las manos. Vamos muy bien, digamos que vamos con las cifras muy estables. Estamos a nivel nacional, lo que les digo, siendo ejemplares con el comportamiento que hemos tenido en el COVID. Al Comité de COVID del Hospital San Juan de Dios, un agradecimiento a la Universidad del Quindío, a toda la Secretaría de Salud, todo este esfuerzo que han hecho para mantenernos en las cifras que hoy, de 150, por ejemplo, vamos a departamentos enseguida, como Rizaralda, superan casi los 500 hoy. Lo mismo Cala, lo mismo lo ayer, Cauca, Bogotá, otras regiones. Así que, por favor, mantengámonos con estos distanciamientos y controlando toda esta cantidad de gente que a veces nos está saliendo a las calles. En estos cercos epidemiológicos grandes, esta noche viajo a la Ciudad de Bogotá para reunirme en el Ministerio de Salud con las personas para las pruebas rápidas, para poder, de manera muy contundente, saber exactamente qué está pasando en el departamento del Quindío. Así que, vamos bien, pero eso no significa que no pueda haber una emergencia más adelante, nos estamos preparando como si la fuera a haber. Tenemos en el Hospital San Juan de Dios muy preparado el tema, en el Hospital de Misericordia, en el Hospital de Circasia. Bueno, toda la red hospitalaria es muy fortalecida para una eventual crisis.